Hola mis amigos, ¿cómo están? Les enseño mis plantas, mis plantas en mayo, miren, qué bonitas, qué bonitas mis plantitas, ahí están unos geranios que planteo, miren, miren. Ay, no se va a ver, por el sol. Miren. Anduve cortando un poco porque ahí en ese espacio ya lo tapaba la capa de rey o el cole. Y tengo ahí unos rosales, por eso anduve quitando poquita. Miren, ¿cómo está? Mi jardín en mayo. Allá está una flor, allá en la orilla. Es que le da mucho el sol. Está muy verde. Aquí están unas florecitas. Va a florear este tulipán. Aquí en México se llama tulipán. Miren. Y este es otro tipo de tulipán. Miren, ahí está una. Ahí está la flor. Luego les voy a hacer un video cuando esté floreando. Miren, está grande. Grande, grande, grande. Estaba muy grande pero lo tuve que podar, lo corté hasta abajo. Y brotó otra vez y ahí está. Miren. Bueno, este es mi jardín de la parte de atrás. Muchas gracias, mis amigos. Suscríbanse. Bye.